Me gusta mucho el deporte, ir en bicicleta, salir con los amigos, estar con la familia. Yo soy musulmana, llevo el velo por decisión propia. La islamofobia es el miedo al islam, el miedo a los musulmanes. Es un miedo que ha nacido basándose en una serie de hechos, desde el 11S, lo que pasó en Madrid, lo que está pasando en el mundo por culpa de Daesh. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos estremecieron al mundo y marcaron un antes y un después en la lucha contra el terror. Desde entonces, los ataques yihadistas no han dejado de atemorizar a poblaciones enteras a lo largo y ancho del planeta, desde África hasta el corazón de Europa. El miedo se ha instalado en Occidente provocando la aparición de conductas racistas, intolerantes e incluso violentas hacia la comunidad musulmana, señalada por muchos como responsable. En 2007, la Policía Municipal de Fuenlabrada, en Madrid, puso en marcha el proyecto STEPS. El objetivo era conocer qué criterios se siguen a la hora de hacer identificaciones y comprobar así hasta qué punto los prejuicios o estigmas sociales intervienen en las decisiones policiales. Las policías, a nivel mundial, realizan las identificaciones condicionadas por sus propios estereotipos. Tú vinculas estación de tren, atentado terrorista 11M y el policía, aunque tenía que hacer identificaciones absolutamente aleatorias, bueno, pues nos resultó curioso que de cada 10 identificados, 9 eran marroquíes. Lo que pone de manifiesto es que hay un estereotipo fuerte sobre las personas con rasgos árabes. El estereotipo que relaciona árabe con musulmán y musulmán con terrorista está arraigado en el imaginario popular, pero la realidad es que en el mundo hay 1.600 millones de musulmanes. De ellos se estima que solo un 0,006% simpatizan con las ideas del terrorismo yihadista. Para trabajar en contra de estos clichés, recientemente en Madrid se ha creado una unidad específica de gestión a la diversidad. Su misión es la lucha contra los delitos de odio que en España han aumentado en un 568%. Los estereotipos solamente tienen una manera de trabajarlos, es conociendo la realidad del otro grupo o de la otra situación que tú tienes creada esa idea preconcebida. Según el último informe de la Plataforma contra la Islamofobia, Barcelona es la provincia española donde se producen mayor número de incidentes islamófobos. Hayar ha nacido en Premia de Mar, es catalana y es musulmana por voluntad propia, pero con 26 años sigue sintiéndose discriminada por una sociedad que no la acepta tal y como es. Puede parecer muy heavy, pero realmente cuando recién esa mañana ha aparecido en la televisión que en Bélgica, en Bruselas, en el aeropuerto ha habido un atentado, pero en toda esa semana espérate que te van a tratar de una manera diferente. Muchas veces yo he ido en tren y tengo los tres asientos más el cuarto que estoy yo sentada y hay gente de pie y no se quieren sentar. Son miradas, gente que se aparta de ti. Si te sientas a lado de una persona pues es como que exprime más el bolso como si se lo fueras a robar. En el día a día realmente cansa y dices, yo también soy de aquí, yo también soy catalana, yo también soy española, yo también me siento pues parte de vosotros. Lo que realmente me acuerdo y ha marcado mi vida como un suceso islamófobo muy grande ha sido cuando yo iba sexto de primaria. Aquí en Premia hubo un enfrentamiento entre musulmanes y gente en contra de la mezquita. Se creen que es una fábrica de terrorismo o es una escuela donde vamos a sacar a gente agresiva de ahí. Ese es el miedo a lo desconocido, es el que hizo que el pueblo se pusiera en contra de toda la comunidad musulmana. Lo que Jallar recuerda es la petición de permiso que la comunidad musulmana de Premia solicitó para construir un centro de culto en 2002. Unas 1.500 personas se manifestaron en contra. La mezquita jamás se llegó a construir. 14 años después, el terreno donde se iba a construir la mezquita sigue vacío, pero entre todos los vecinos aún hay heridas que siguen abiertas. Nos han dicho que aquí se quería construir una mezquita. Esto es cierto. No voy a contestar sobre el tema. Sí, ya hay años de eso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Folones, jaleos, como siempre. A veces se le pasa a vueltas cosas. Los vecinos se negaron rotundamente. Entonces, como reivindicación y como protesta, los musulmanes iban a rezar allí en el descampado al aire libre. ¿Qué hacían los vecinos? Nos tiraban basura, encendían la música a tope cuando el imam decidía empezar. Tú te sientes de aquí, de España y de Cataluña. Entonces, para mí fue como un choque ver como a lo mejor los propios vecinos que veías en la panadería cada mañana y que te daban los buenos días, las buenas tardes, o te acariciaban la cara, o te decían ¡ay qué mona que eres! Que los veas en la manifestación en contra de ti. La mezquita es Mezquita. ¿Aquí en España no quiere usted mezquita? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a hacer una iglesia en Marruecos, por ejemplo, y no me dejan de hacerla. Altercados contra lugares de culto islámico se han repetido en múltiples lugares de España a lo largo del tiempo. Actualmente, en Pineda de Mar, un grupo de vecinos se niega de forma rotunda a que se construya una mezquita en su barrio. Aquí solo pedimos de que no se monte aquí, que no estamos pidiendo otra cosa, simplemente de que no se monte en este barrio, que se haga las afueras. Si aquí hay una mezquita de 600 metros que va a venir un montón de gente a rezar, todos estos campos ya podéis verlos, que el alcalde pondrá bancos para que se sienten a esperar al próximo rezo. Visualmente, degrada muchísimo el panorama. En el mercado de las inmobiliarias, esto lo mira mucho. En donde está una mezquita, el valor de las casas baja en el 50%. Todo lo que tocan, como son los malos, lo destruyen. Pero si yo vistiera como nosotros y más o menos se quisieran involucrar en nuestra sociedad, no lo vería mal. Pero la mezquita no la quiero. ¿Qué es integración? ¿Integración es que tengo que vestirme como tú, ser rubia, como tú, ojos azules para ser catalana? ¿Eso es ser la definición de catalán? ¿Y católica, apostólica y romana? Si yo me voy a un país que he viajado bastante y me voy a trabajar a un sitio o me tengo que ir a vivir a algún sitio, yo me tengo que adaptar al sitio a donde yo me vaya. Yo creo que eso es lo que se pretende con integración, de ser iguales. Es como el colegio de uniforme, todos iguales, mismo pensamiento, misma educación. Como que no vale ser diferente, o sea que la diferencia molesta. El que venga aquí, que se adapte a lo de aquí y si no, que se vaya a su puñetero pan. Aunque los planos de la mezquita ya están en marcha, los vecinos de Pineda de Mar no descansan. En tan solo 12 días han recogido unas 2.800 firmas en contra de la apertura. No están solos en su lucha. Movimientos políticos de la derecha catalana apoyan su visión. Josep Panglada es un ciudadano nacido en Vic. Estoy en un partido que se llama Somos Identitarios, para controlar la inmigración. Yo ya le digo de entrada que a mí las mezquitas no me gustan. El gran problema de las mezquitas es que hay unos imanes que son muy radicales. El 80% de los ciudadanos de Cataluña son contrarios a la construcción de las mezquitas. Algunas personas dicen, opinan, que vuestros principios pueden llegar a ser racistas o que atentan contra los derechos humanos. No, esto es falso. Es una cosa que nos han querido tachar, pero no somos ni racistas ni somos xenófobos. Faltaría más. Respetamos a todas las personas. Sin embargo, son muchos los que consideran que los discursos populistas en contra del Islam y los musulmanes son frecuentemente utilizados en sus campañas electorales. Somos los que vamos a liberar a Cataluña, a España y a Roma y a la Inglaterra. Precisamente la carrera de Josep Panglada se dio a conocer a nivel nacional a raíz de un vídeo promocional en el que se señalaba a la comunidad musulmana y a las mujeres en particular como el mayor problema para el desarrollo y el futuro de Cataluña. Primer, los de casa. Vota Josep Panglada. ¿Conoces la palabra islamofobia? Bueno, sí, pero me preocupa muy poco. A mí no me gusta ver las mujeres ni con burka ni con velo. Yo prefiero ver la belleza de las mujeres destapadas. Que el velo, pues, que lo lleven en su país. Y además, entendemos que no lo llevan por su propia voluntad. Entendemos que el velo lo llevan porque están forzadas a llevarlo. ¿Cuál es el perfil del sujeto islamófobo? Pues es una persona que tiene poco conocimiento, ninguno, o un conocimiento sesgado del Islam y que, de alguna manera, defiende unas señas de identidad que hacen que el Islam y los musulmanes no cuadren dentro del modelo de sociedad que él desearía. Y tenemos, de estos personajes, los tenemos tanto en la extrema derecha española, la derecha catalana y, sobre todo, en una izquierda feminista, desde un feminismo mal entendido. Para mí, que una feminista me diga que quitándome el velo me libera, realmente lo que está haciendo es cambiarme de identidad. Porque la libertad es que cada uno viva y haga su vida como le hace feliz. Nadie nos obliga, nadie nos oprime. Y yo, muchas veces, no me siento oprimida por mi religión porque la religión la he escogido yo. Nos oprime la misma sociedad y no la religión. La mujer se pone el velo para sentirse libre, para reflejar su belleza interior, para reflejar su trabajo diario, su sacrificio, para que sea valorada por lo que es ella y no simplemente por un cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo he decidido hacer mi vida así, ¿por qué no me vas a respetar? El colectivo que más sufre la islamofobia es el de la mujer musulmana, marcadas por estigmas que las tachan de sumisas, analfabetas y oprimidas. Tanto activistas como mujeres cansadas de ser utilizadas como excusas o pretextos para el odio, luchan a través de seminarios de concienciación para desmontar estos estereotipos. Soy germana, una mujer igual que un hombre. Y asumo mi condición de mujer musulmana, que de ella y de practicar, que le pongo un hijab. Y he decidido ser musulmana por mí misma, sin un javiri a mi lado. Nosotras últimos no doble discriminación, triple discriminación. Se nos discrimina por ser mujeres, por llevar hijab y por ser pobres, porque se les identifica con el pobre. Yo soy de esta ciudad. En el momento de que yo me congumbo en la vida, yo creo que como una extranjera. Pero no solo como una extranjera, como una extranjera sin capacidad, ni de decisión, ni de raciocinio. El 40% de los musulmanes que viven en España han nacido aquí. Sin embargo, se les sigue viendo como extranjeros. Quedamos con Nora, una chica de 22 años que decidió libremente convertirse al islam. He sufrido islamofobia en muchos ámbitos y contextos distintos. No poder acceder a un trabajo cualificado por llevar velo. Te lo tienes que sacar. Disculpa, el velo me tapa el pelo, pero nunca me tapa el cerebro. Hace un año que decidió ponerse el hijab, una decisión que ha marcado un antes y un después en la vida de Nora. Yo he estudiado en un colegio de monjas, pero yo nunca creí. Hice un cambio bastante radical cuando escogí seguir el islam y sobre todo en el momento en el que me puse el hijab. Mis amistades no se lo tomaron muy bien, ni mi familia. Me siento muy mal porque pensé, no, he cambiado, soy la misma. Esto también es islamofobia. O sea, es que dejan de ir contigo por el hecho de llevar un velo o porque pienses distinto. Nora siempre fue atea. Tras su conversión al islam, su aspecto ha cambiado, pero su espíritu sigue siendo el mismo. Ahora ya no llevo rastas, ni media cabeza rapada, ni lo exteriorizo. He cambiado, para decirlo, mi religión, ¿sabes? De no creer a creer, pero mi identidad sigue siendo la misma. Sigo siendo muy, o sea, súper revolucionaria. Voy a un montón de manifestaciones, del feminismo, el poder. Siempre, siempre luchando por las injusticias. A pesar de que en España las denuncias por islamofobia han aumentado un 70%, fuentes policiales afirman que solo se denuncia el 10% de los casos de islamofobia que existen realmente. La islamofobia tiene como dos líneas. Una de más alta intensidad, son aquellos que son capaces de realizar acciones, como realizar pintadas a la puerta de mezquitas o de comunidades islámicas. Y otra, que son pequeños comentarios, o no dejarte pasar a un establecimiento. El no dejar pasar a un establecimiento con estos motivos está tipificado en nuestro código penal. Desde la plataforma de musulmanes contra la islamofobia nos explican que en la localidad barcelonesa de Mataró han localizado varios establecimientos donde no se atiende a musulmanes. Nos ponemos el velo para descubrir si estas informaciones son ciertas porque queremos comprobarlo en primera persona. Entramos con el hijab en uno de los negocios. Hola, un cortado con un poco de café. Gracias. Al ver que nos ponen el café sin problema, nos descubrimos y le contamos que somos periodistas. Le proponemos una entrevista para que explique y justifique por qué su local ha sido señalado como islamófobo. Nosotros atendíamos a los marroquíes, pero la gente del pueblo no va a sitios donde van los marroquíes. La gente del barrio de Mataró en general es lo denominado racista. Entonces, claro, yo tuve que cambiar mi target por el hecho de que la gente, digamos españoles, catalanes, entraran. Ese target que a mí me interesaba, que es el que gasta más también. Porque si aquí había marroquíes, los españoles no entraban. El rechazo que los clientes de este establecimiento sentían por la comunidad musulmana provocó que el dueño del negocio se reservase el derecho de admisión. La segregación está presente y la islamofobia institucionalizada en todos los ámbitos y extractos sociales. Algo que resulta contraproducente tanto para musulmanes como para el resto de personas que no profesan el islam. Porque aunque la sociedad no sea consciente, para muchos adolescentes el rechazo es el primer paso hacia la radicalización. Yo una vez hablé con un chico, por casualidad, que me comentó que le ofrecieron unirse a un grupo terrorista. Obviamente él no aceptó. Y me dijo, Hayar, casi acepto. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque no me siento de aquí. A mí en el cole nunca me han tratado como uno más. Ellos me entienden, yo es que no sé quién soy, no sé de dónde soy. Porque cuando voy a Marruecos yo soy el chico o la chica de Europa. Cuando vengo aquí soy el moro. O soy el musulmán terrorista. Entonces yo veo que no se me acepta en ningún sitio.